Vamos a ir concretando. No te voy a preguntar por casos concretos de tu programa político. Tú te presentas para combatir la corrupción y para blindarte a efectos de que, bueno, a partir de ese momento, en el caso de que salgas elegido por el pueblo español, pues vas a estar aforado. Con lo cual, hay una serie de cosas que tú podrás hacer sin tener una responsabilidad penal detrás, que es por lo que te presentas. Correcto. Pero, a grosso modo, preguntas muy concretas. ¿Qué opinas de la cada día más cuestionada y ya con muchos enemigos Agenda 2030 a favor o en contra? Bueno, grosso modo, la Agenda 2030 es uno de los mecanismos de las potencias a las que somos vasallas y sumisas para controlarnos todos los aspectos de nuestra vida. Igual que el euro digital, igual que la eliminación del efectivo, igual que esas adjudicaciones a empresas de control base a la euro digital para que tú no puedas consumir más de 5 o 6 kilos de carne al mes, para que tengas que consumir un mínimo de carne sintética, para que tengas que meter en tu dieta gusano, para que no puedas coger más de 5 vuelos al año, por ejemplo, para que en las ciudades de 15 minutos, si quieres pedir permiso para salir de tu barrio, bueno, que en tu barrio tienes de todo, ¿eh? Nos encargamos que tengas de todo. Pero si sales de tu barrio, tienes el permiso de un burócrata. Es distópico, pero es real. Eso es la Agenda 2030, uno de los enemigos a batir. Y lo hace mal lo hacen diciendo, y si no estás en la Agenda 2030, es que quieres que el planeta se destruya. Y hay gente que se lo ha creído, porque la gente en general es gente de buena fe y las buenas personas nunca piensan que haya gente tan mala. Es como los que nunca le han levantado la mano a su mujer y se sorprende de que haya maltratadores, porque a él nunca se le ocurriría. La buena gente de este país es tan buena que no se imaginan que ese mal exista. Y existe. Y se llama, entre otras cosas, Agenda 2030.